Hoy Thomas Boy está contento por la situación en la que atraviesa Guadalajara. Hoy Thomas Boy está teniendo un planteamiento diferente al cual le conocimos hace unas dos o tal vez tres semanas. Es un director técnico diferente y un director técnico el cual está intentando modificar totalmente el juego de Guadalajara. Chivas con un problema un tanto crítico en la cuestión de las lesiones, le ha pegado cierta forma a las lesiones. Sin embargo Thomas Boy ha sabido modificar todo este tipo de circunstancias. Hoy Thomas Boy tiene un semblante diferente para el equipo de Guadalajara. Creo que le ha dado esa opción de poder ir al frente, de poder jugar bien al fútbol, de poder hacer las cosas muchísimo mejor y creo que lo ha demostrado a cada partido. Hoy Guadalajara se encuentra en una posición estable dentro de la liga. Hoy Guadalajara tiene esta posición de liguilla. Es verdad que aún es muy temprano para pensar en liguilla, pero vaya que está muy bien los resultados que tiene ahora Guadalajara. Se encuentra en el lugar 6 de la tabla con 7 puntos y realmente del segundo puesto está a 3 puntos. Creo que es algo que no hay mucha diferencia, pero sí que sigue siendo importante el hecho de que Guadalajara siga sumando. Chivas actualmente tiene un nivel que está mejorando, eso es claro. Hay jugadores los cuales tienen un nivel que está crecido bastante. Creo que este caso de Alexis Vega y el caso de Beltrán realmente creo que ha venido a ser importante en el equipo de Guadalajara. Creo que estos casos han intentado cambiar el juego. Y hoy por hoy creo que es algo importantísimo para el equipo de Guadalajara el poder tener jugadores que sin duda les brinden esa oportunidad de poder tener un fútbol diferente. El equipo de las Chivas está interesado no solo en el descenso. Realmente ellos ya están pensando en liguilla porque automáticamente jugando en liguilla no tendrían que pensar ni un solo segundo en el poder descender. Hoy Guadalajara ya está teniendo esta opción de poder crecer futbolísticamente, esta opción de seguir manteniendo sus resultados. Y creo que a medida de que siga avanzando el torneo ellos se van a poder colocar en buenos puestos. El equipo de Chivas tiene un buen nivel, tiene realmente muchísimas ganas de poder crecer futbolísticamente. Y creo que hoy por hoy ante los partidos que ha tenido Thomas Boy en contra de los distintos rivales como Santos, Puebla y todo. Creo que ha mejorado bastante, mucho, mucho realmente. Chivas tiene un nivel importante y creo que tiene que demostrarlo. Aún quedan partidos, realmente no podemos hablar mucho todavía, pero al parecer por lo que estamos viendo, por los resultados y el juego que ha tenido Guadalajara, está mejorando muchísimo. Realmente esperemos que Chivas pueda ser ese Chivas que se conoció hace unos años con Matías Almeida. Esperemos que este Guadalajara pueda hacer las cosas mejor y mucho ánimo y éxito para el equipo de las Chivas. Realmente estamos esperando que haga las cosas muy, muy, muy bien. Suerte para Chivas, suerte para Thomas Boy, que tengan un correcto desempeño y que funcione el equipo de Guadalajara como todos los aficionados y directiva. Nos gustaría verlo. Gracias. 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 Gracias.